Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube. En el día de hoy os voy a enseñar cómo multiplicar con el método ruso. Método ruso es simplemente un método en el que vais a ir dividiendo entre dos y multiplicando por dos los números que queréis multiplicar. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis más sencillo. Si queremos multiplicar 45 por 234, lo que vais a hacer primero va a ser seleccionar el número más pequeño porque el que dividimos entre dos tiene que llegar hasta uno. Por lo tanto, a más pequeño sea, más nos conviene porque haremos menos operaciones. Por lo tanto, vamos a coger este que es el 45 y lo vamos a dividir entre dos. El problema de dividir 45 entre dos es que no nos da un número entero. Entonces tenéis que coger el entero que está por debajo. Si, por ejemplo, 45 entre dos nos da 22,5, porque esto ya lo he hecho con la calculadora, pues nosotros nos quedamos con el 22. Y el otro número lo multiplicáis por dos simplemente. 234 por dos son 468. Bien, ahora, 22 entre dos son 11. Y 468 por dos son 936. No es que sea muy listo, pero bueno, esto ya lo tengo apuntado, así que no lo estoy haciendo mentalmente. Bien, 11 entre dos son 5, algo. Pero como nos quedamos con el entero que está por debajo, pues cogemos el 5. 936 por dos, pues son 1872, ¿vale? Y ahora 5 entre dos serían 2,5, pero nos vamos a quedar con el 2, ¿vale? Y ahora 1872 por dos, pues son 3744. Aquí, pues ya hemos terminado porque 2 entre dos es 1 y el doble de 3744, pues son 7488. Bien, ¿qué tenéis que hacer ahora? Muy sencillo. Tenéis que coger solamente aquellos números que os han dado impar en esta columna. Pues el 1 es impar, lo seleccionamos. El 5 es impar, lo seleccionamos también. El 11 también es impar, por lo tanto lo seleccionamos. Y el 45 también es impar, por lo tanto lo seleccionamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer es sumar estos números que han sido seleccionados, pero los de la columna de la derecha, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer, pues 234 más 936 más 1872 más 7488. Pues esto nos da 5, son 10, pues nos da 10.530. Podéis comprobarlo con la calculadora y veréis que el resultado es este, ¿vale? Lo que muchos preguntaréis es, ¿por qué lo hacen tan complicado para simplemente multiplicar estos dos números? Bueno, pues porque a lo mejor ellos tenían una manera muy fácil para dividir entre 2 o para multiplicar por 2, ¿vale? Y esta sería la explicación más razonable de por qué multiplicaban así. Así que nada, esto ha sido todo. Tengo más vídeos como este, así que podéis mirar más métodos de multiplicación. Y nada, gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!